A inicios de julio del 2022 se difundió la noticia de que habían sido encontrados en Londres los restos óseos de las víctimas de la masacre de la Cantuta. Estos fueron enviados a la isla en 1995 con la esperanza de llegar al London Hospital Medical College, pero por malos manejos provocaron que cayeran en manos del Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham. Finalmente, las muestras se encuentran de regreso al Perú. La noticia del retorno fue difundida por la Asociación Pro Derechos Humanos, quienes atestiguaron la entrega de los restos a funcionarios de la embajada peruana en Londres. Se trata de los huesos y sangre de los familiares de las víctimas que el Ministerio Público envió en 1993 para ser sometidos a pruebas de ADN. Sin embargo, estas terminaron olvidadas en un archivo que las albergó por tres décadas. Gloria Cano, representante de APROD, señaló que se desconoce si se llegaron a realizar los estudios mencionados. Será su llegada a Lima que la Fiscalía podrá disponer la apertura de los envases. Esta es una gestión que ha esperado largos años. Se lee en una reciente publicación de la asociación, que además aún falta determinar si es necesario volver a realizar más pruebas en los trabajado por ese laboratorio en el año 1993. Cabe mencionar que Robert Teodoro Espinosa, de 24 años, Juan Mariños, Figueroa, de 32, Heráclides Pablo Mesa, de 28, Armando Amaro Cóndor, de 25, Luis Enrique Ortiz Perea, de 21, Dora Ollague Fierro, de 21, Felipe Flores Chipana, de 25, Bertila Lozano Torres, de 21, Marcelino Rosales Cárdenas y el profesor Hugo Muñoz Sánchez, de 47 años, son los nombres de quienes fueron asesinados a manos del Grupo Colina bajo las órdenes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.